Así ha comenzado esta semana la vigésima octava edición del Vole y Plaza. Un año más la Plaza de Tifariti se ha llenado de arena para disfrutar de diferentes modalidades deportivas. Una actividad que forma parte de la campaña de verano que ya ha comenzado en Valsequillo. De hecho, cada martes y cada jueves los más pequeños tienen una cita para disfrutar pasando una tarde divertida en la plaza. Una programación que también ha incluido esta sesión de narración oral para la familia que tuvo lugar en la Biblioteca Municipal Benito Pérez Galdós. Un espacio en el que las contadoras de fuera de la porta hicieron este ciclo de narración oral Palabras en Flor dedicada a los textos y cuentos de Alexis Ravelo. Una campaña de verano que se extenderá hasta finales de agosto en el municipio.